¡Gloria al Señor! Yo le decía a Cindy de que esta sociedad lo que necesita es un cambio en nosotros. Yo estoy convencido que impactaremos más con nuestros hechos que con nuestras palabras. Y las escuelas están queriendo ver en nuestros jóvenes, jóvenes diferentes, jóvenes que hablen diferente. En el trabajo, hombres que hablen diferente. En las casas, esposos diferentes, esposas diferentes, hijos obedientes. Y entonces, hermano, impactaremos la sociedad con lo que Dios está haciendo en nosotros. Amén. Dios le bendiga en esta hermosa noche. Voy a invitarle a que usted abra su Biblia. Y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 12, y su verso 31. Perdón, verso 35. Gloria al Señor. Tal vez me da un poquito más de monitor, hermano, por favor. Gloria al Señor. Aleluya. Le adoramos. Gloria al Señor. Gracias te da mi alma, Cordero. Libro de Lucas, capítulo 12. Y su verso 35. Búsquelo ahí. Gloria al Señor. Y exalte el nombre poderoso de Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios, lo tenemos. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios, lo tenemos, hermano. Amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nosotros decimos. Amén. Y la iglesia dice. Amén. Amén. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Gloria a Dios. Amén. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. El 37 dice. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle durmiendo. Perdón, halle velando. De cierto digo que se seguirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Puede tomar asiento en esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Queremos predicar en esta noche, hermano, bajo el tema, el siervo dormilón. El siervo vigilante. Amén. El siervo vigilante. Es el cual nos vamos a estar hablando hoy en esta noche. Y solamente hemos leído unos cuantos versículos. Cinco versículos. Pero más adelante vamos a leer otros versículos más, hermano, donde Dios quiere hablarnos a nosotros y darnos cuenta qué tipo de siervos somos nosotros. Somos el siervo vigilante. O somos el siervo dormilón. O somos el siervo negligente. O somos el siervo, hermano, que oímos y que no hacemos lo que la palabra del Señor está hablando a nuestra vida. Gloria a Dios. Usted puede adorar a Dios. Gloria a Dios. Amén. Lucas, hermano, nos está hablando acerca de una palabra, de una parábola, perdón, la cual es una parábola profética. Es una parábola, hermano, que la iglesia hace énfasis o se familiariza con esta palabra acerca del siervo vigilante. Usted y yo hoy en esta noche debemos de ser, hermanos, testigos de muchas parábolas que aparecen en la palabra de Dios. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 25. La Biblia está hablando acerca de una parábola de que habla de diez vírgenes, cinco de ellas eran cinco vírgenes prudentes y cinco vírgenes insensatas. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta noche? Mi hermano, esto es lo que vamos a hablar hoy en esta noche. Es importante, no ignorando que lo que se ha hablado otras veces no es importante. Claro que sí, hermano, pero yo quiero decirle, hermano, algo que está aconteciendo hoy en día. Usted puede escuchar a través de la noticia, ya puede ser por la radio, ya puede ser por la televisión, ya puede ser, hermano, por la internet. Usted, hermano, están dando anuncios acerca de una tormenta que puede transformarse en huracán, hermano, y que eso trae problemas, traería situaciones difíciles a nuestra vida. La gente, el ser humano, escucha aquella noticia y dígame usted, ¿qué es lo que hace aquella persona cuando escucha aquella noticia? ¿Verdad que se prepara de aquella noticia que está escuchando? Y mientras yo escuchaba las noticias a través de la televisión, a través de la radio, me llamaba la atención y digo yo, verdaderamente, ¿cómo está el hombre situado para poder oír la palabra de Dios? ¿Por qué le quiero decir esto? Porque muchas veces nosotros oímos el mensaje, oímos la palabra de Dios, pero creo que lo que nosotros vayamos a hacer después que oímos y escuchamos la palabra de Dios, hermano, va a bendecir su vida, va a bendecir mi vida, y va a bendecir su familia, la cual está dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Usted ve que la noticia dice, viene un huracán y la gente hace un alboroto, la gente va a las tiendas y compra agua, la gente, hermano, va y compra comida, la gente va, hermano, va y se prepara para este acontecimiento que está a las puertas. Usted ve el alarde del ser humano, se aproxima el huracán y la gente va y se prepara y dice, vamos a prepararnos con candelas, porque es posible que la luz se vaya. Hermano, y yo me hacía esta pregunta y decía, bueno, Señor, estamos predicando acerca de la venida del Hijo del Hombre, estamos predicando acerca de la segunda venida de Cristo y que hace la gente hoy en día. ¿Qué hace la gente? Imagínense, relacionamos las dos cosas, relacionamos acerca de que viene un huracán y la gente, hermano, se prepara. Y le predicamos hoy a la gente, Cristo viene, hermano. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la humanidad? Bueno, yo creo que si viene o no viene, todo eso. ¿Se preparará la iglesia para ese evento maravilloso? ¿Se estará preparando la iglesia para ese evento? Estoy mirando que a alguno le están cambiando el rostro, le están muriendo triste. No se pongan tristes, hermano, sonrían que Cristo le ama. Olvidémonos del huracán, de la lluvia, olvidémonos, hermano, de eso. Y usted y yo preocupémonos que la venida de Cristo está a las puertas. Entonces, ahí, hermano, Lucas está hablando acerca del siervo vigilante. ¿Qué es el siervo vigilante? La palabra habla, hermano, de aquel hombre, de aquella persona, hermano, que está vigilando, que está atenta, hermano, escuchando la palabra de Dios y más que todo la pone por obra. Eso es cuando Dios compara a un siervo vigilante. Y hoy y esta noche queremos hacernos esa pregunta. ¿Estaremos nosotros siendo siervos vigilantes delante del Señor? ¿Estaremos siendo siervos vigilantes delante del Señor? Quiero que usted me regale unos minutitos. El sinónimo de ser un siervo o una persona que vigila es una persona, primeramente, que no se duerme. ¿Amén? Una persona que vigila es aquella persona que no se duerme. Es aquella persona, hermano, que no se confía de los tiempos que estamos viviendo. El siervo vigilante, el siervo que Dios lo ha puesto, hermano, a vigilar con respecto a su salvación. Y es lo que Lucas nos está hablando y nos relaciona acerca, hermano, del siervo vigilante. Está hablando acerca de la iglesia y está hablando acerca de la segunda venida de Cristo a la tierra por su iglesia. ¿Cuántos estamos vigilando, hermano? ¿Cuántos siervos vigilantes hay en este lugar? ¿Cuántos siervos vigilantes hay en este lugar? ¿Cuántos son aquellos? No, vamos a dárselos más duros, hermano. Vamos a dárselos más duros, aleluya, porque el Padre y el Rey y el Señor, el Señor. Gloria al Señor. El siervo vigilante. El siervo, hermano, que no se duerme. El siervo, hermano, que está siguiendo la noticia. Y no le estoy hablando de las noticias que aparecen en el periódico. Las noticias, hermano, que aparecen en la radio y en la televisión. No, le estoy hablando, hermano, acerca de las palabras del Señor. Usted ve a un meteorólogo. Usted ve a una persona de estos que sigue la tormenta. Usted ve a una persona que, aleluya, su trabajo de ser periodista está siempre detrás de la noticia. Para ello, querer ser el primero en poder dar y poder compartir aquella noticia. Yo comparo que un siervo vigilante debe de ser de la misma manera. Un siervo vigilante, hermano, es aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, aquel niño, hermano. Aleluya, que día tras día está con la escritura. Está mirando, hermano, las profecías que fueron escritas. Aquellas profecías que fueron dadas, hermano, y que hoy en día el cristiano puede decir esta profecía ya se cumplió. Esta profecía no se ha cumplido, pero esta profecía está a punto de cumplirse. Y ahí es donde yo, aleluya, formo parte de esa profecía. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el siervo, hermano, tiene que estar vigilante. El siervo tiene que estar despierto. Para poder llegar a entender cuáles son los tiempos, cuál es el momento que hoy usted y yo estamos viviendo. Déjame decirle que una persona despierta no las cataloga, aleluya, porque tenga sus ojos abiertos. Eso no habla de un siervo vigilante. Porque usted ve la Biblia, habla, aleluya, allá en las cartas de Pablo, de que hay mucha gente, hermano, que son las dos, las tres de la mañana, y andan en las calles, andan en los bares, andan en los clubes, hermano, y ellos están despiertos. Y cualquiera pudiera decir, están en vigilia, han amanecido en vigilia, hermano, y usted lo ve con sus ojos abiertos, pero eso no es ser una persona vigilante, de la cual Luca está hablando, aleluya. El siervo vigilante. Dirán, hermana, bueno, yo entonces no entro ahí. Claro, mi hermana, usted entra ahí también. Usted debe ser un siervo, una sierva vigilante delante del Señor. Y es lo que Dios está buscando hoy en día, hermano, dentro de su pueblo, que la iglesia, hermano, se mantenga despierta, se mantenga vigilando, hermano. Amén. Que nosotros podamos entender cuáles son los momentos que usted y yo estamos viviendo. Lucas, hermano, está comparando, aleluya, está hablando, nos está diciendo acerca de esta palabra y lo primero que Lucas está diciendo, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas estén encendidas. Dos cosas muy importantes de que si usted y yo vamos, hermano, desde el punto, aleluya, allá atrás, no me refiero atrás de la pared, quiero ser consenso, allá atrás, en los tiempos de antes, cuando se está hablando acerca de una persona que debería de estar ceñido, vuestros lomos y sus lámparas encendidas. Cuando habla, hermano, de ceñir, vuestros lomos, está hablando de un siervo, de que yo no hace lo que el siervo quiere, sino de lo que su Señor le ha mandado hacer. Solo que significa un siervo cuando ciñe su vestidura, cuando una persona, hermano, se ciñe y ya no se siente cómodo. Y hoy en día lo que está pasando con la mayoría de la iglesia es que está haciendo lo que quiere y se está sintiendo cómodo, hermano, con lo que quiere hacer, pero déjenme decirles que no está siendo un siervo o una sierva vigilante delante de la presencia de Dios. Su lámpara tiene que estar encendida. Si hoy mandáramos apagar estas luces, este lugar, hermano, queda en tinieblas. Pero el quedar en tinieblas no quiere decir que usted no haiga una alabanza. En el tiempo de antes, en los templos, se usaban lámparas con aceite que estaban día tras día, hermano, aquellas lámparas, aleluya, ellas ardían del fuego, perdón, del aceite que se les había echado en sus lámparas. Hoy el cristiano debe de estar de la misma manera. Amén, hermanos. Hoy el cristiano debe de estar ardiendo, debe de estar encendido, aleluya, espiritualmente. Un siervo que se mantiene vigilante, hermano, ese siervo no se duerme. Ese siervo no se duerme en la silla. Ese siervo no se queda dormido en la cama. Ese siervo, hermano, sabe con claridad los tiempos que estamos viviendo. A su nombre, gloria, hermano. Usted puede dar gloria a Dios. Que sus lomos estén ceñidos, dice, y sus lámparas estén encendidas. ¿Cuál es el propósito de que una lámpara esté encendida? ¿Cuál es el propósito de que una lámpara esté encendida? El propósito es de que haya luz en aquella persona y pueda alumbrar a aquella persona que está en tinieblas. ¿Usted me está entendiendo en esta noche? Y eso es lo que Dios está pidiendo hoy en día de la iglesia, del siervo, de la sierva de Dios. Que sea un siervo vigilante, un siervo, hermano, que esté atento, que se esté dando cuenta, hermano, lo que está aconteciendo a su alrededor. Un siervo vigilante es lo que Dios está pidiendo hoy en día. Imaginémoslo por un momento, y lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, aleluya, de una persona que se le contrata para poder vigilar. Si hoy contratáramos a uno de los hermanos que estamos aquí reunidos y le dijéramos, hermano, queremos que tú estés en la puerta vigilando noche y día. Se le pone allá al frente de la puerta antes de entrar a este lugar. ¿Qué se supone que este hermano debería de estar haciendo al pie de esa puerta? Debería de estar vigilando. Debería de estar atento, hermano, qué persona pasó, qué persona salió, qué persona entró a este lugar y poder dar un reporte de lo que él había estado pudiendo mirar. Es un siervo vigilante. Si hoy preguntara a Dios a la iglesia, si hoy Dios preguntara a nosotros, hermano, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Estamos terminando el mes de agosto, hermano. Alabado Dios. Pero estamos hablando, hermano, del siervo vigilante. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros, sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese. ¿Cuánto estamos esperando a la venida de Cristo? Aleluya. Estamos vigilando, hermano. Salve a Dios. Estamos vigilando, hermanos, acerca de la venida de Cristo. Usted sabe que Cristo viene. Ustedes y Dios sabemos que Cristo viene. Aleluya. Pero Dios está queriendo siervos vigilantes. Y dijimos que el siervo vigilante no es el que queda dormido. El siervo vigilante, hermano, es el que está vigilando. El siervo vigilante, hermano, es el que está en contacto. Es el que está conectado con el Espíritu Santo. Que le está revelando, hermano, las cosas que están sucediendo. Cuando hable, hermano, acerca de que vuestros lomos estén ceñidos, hermano, está hablando acerca de que usted y yo ya no debemos de estar cómodos como un siervo que vigila para la venida de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos de los caballeros que están aquí traen un cinto? ¿Cuántos traen una faja, un cincho? No sé cómo se les conoce en su país. ¿Verdad? Una correa, un cincho. ¿Por qué usted usa esa faja? ¿Nombre lo llamamos faja? Usted dirá, para castigar al que no me se case. Normalmente lo usamos para eso. ¿Verdad? Pero un cincho, el cual nosotros usamos aquí, hermano, ese cincho a nosotros nos ayuda para poder sostener. Tener el vestuario que nosotros cargamos. ¿Usted ha visto personas o hombres, hermano, que a veces traen un pantalón, hermano, y se lo suben y lo traen aquí, pero medio ellos van caminando. Tienen que cambiar el sistema de caminar. ¿Para qué? Para que el vestido, o perdón, el pantalón no se les pueda caer. Porque no traen algo que los ciña. No traen algo, hermano, que les haga sentir, aleluya, que traen seguridad mientras ellos pueden caminar. No pueden caminar con sus manos en alto, porque entonces si el pantalón, hermano, se les cae, tiene que andarlo así. Tienen que agarrárselo. ¿Y qué sucede cuando el pantalón se cae? O una falda de una mujer, hermano, la trae y no la trae ceñida a su cintura. Entonces corre el peligro de que sea un pantalón o una falda, eso, hermano, caiga para abajo. Y usted como hombre, o usted como hembra, usted pueda enseñar sus vergüenzas. Entonces es necesario que nosotros carguemos algo que nos ciña, algo que nos haga sentir seguros. Y usted ve que en una faja, usted ve de que trae varios hoyitos, varios agujeros. Usted va a decidir en qué posición usted se siente cómodo. Si usted es una persona delgada, usted ocurre hasta el último agujero que tiene. Y si es una persona, ¿verdad? Lo que usted se está imaginando, entonces va a usar el último agujero. Pero usted va a querer, hermano, sentirse seguro. Usted va a querer sentirse, hermano, ceñido. Aleluya, de que anda algo que lo anda soportando. Aleluya, mientras usted camina. Yo le estoy hablando esto, hermano, para poder relacionarlo acerca de algo que nos ciñe a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y en el tiempo de antes, en lo que es un diccionario, donde presenta fotografías de la persona que se ceñía. En el tiempo de antes no se usaban, tal vez, un pantalón como hoy nosotros lo usamos con regularidad. Una persona que en el tiempo de antes usaba unas túnicas. O hoy nosotros lo podemos ver. Hoy podemos ver a una persona que está aquí cerca de nosotros. No es su hermano, le estoy hablando del otro local. Amén. Ustedes lo han visto que por abajo trae un pantalón y a veces trae como una túnica negra. ¿Verdad? Entonces, algo así se usaba en el tiempo de antes. Yo no voy a pedir a mi hermano William que se ponga de pie. El hermano, supongamos que no anda, no trae un pantalón. Mientras el hermano trae una túnica, trae como una falda. Ahora bien, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando esta persona de pronto quería correr, había problemas con aquella túnica. Cualquier movimiento que él quería hacer, tenía problemas. Entonces, lo que él tenía que hacer, hermano, era esto. Saque su mano. Gloria al Señor. Mire qué diferencia, hermano, hay cuando alguien lo ciñe a usted o cuando usted mismo se ciñe. ¿Cómo se siente, hermano? Bueno, la corbata lo dice. El estar ceñido, hermano, habla de estar ceñido a vuestros lomos. O estar ceñido con entendimiento. Pablo lo dice, que estemos ceñidos a vuestros lomos del entendimiento del Espíritu de Dios, que podamos entender y comprender qué es lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, si yo le dijera a mi hermano William, hermano William, tenga usted, ciñase usted. Ciñase usted. ¿Sabe qué es ceñirse? Ciña su lomo. Amárrese. Mi hermano lo anda de lujo. Mire que, así es. ¿Va? Mire. Mire, hermano, aquí se puede meter lo que sea. Cuando la persona se ciñe. Cuando la persona decide ceñirse así solo. Pero cuando ya alguien lo ciñe, lo va a apretar. Para más seguridad. ¿Qué hacemos ustedes y yo? Le echamos otro doblez. Y que apriete, hermano. Y que se sienta que aquella persona anda ceñido. Pero cuando esta persona camina, hermano, él se siente seguro. Cuando esta persona, hermano, quiere correr. Hermano, él no va a ver, no va a haber ningún problema, hermano, que su pantalón pueda caerse. Pues tome así, hermano. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? Cualquier carrera que se le eche al hermano, hermano, podrá correr seguro. Hermano, que entre más corra, menos lo van a alcanzar. ¿Por qué? Porque él está ceñido. Ahora, imagínese usted a alguien corriendo, hermano, con el pantalón de esta manera. Agarrándoselo. Va a perder ventaja, dice mi hermana. Imagínese la túnica, se le enreda el hermano en los pies. Ahí nomasito cae. ¿Por qué, hermano? Porque no está seguido. ¿Usted entendió la gráfica que hicimos? ¿Usted entendió que fácil es que uno se ciña y que Dios lo ciña o que otro lo ciña a usted? Cuando usted siente que ya apretó, usted, no me apriete mucho. Estoy sintiendo que me están apretando. Hoy en día el cristiano está viviendo de la misma manera. Hoy en día el cristiano está viviendo de la misma manera. Hoy el cristiano se ciñe hasta donde él quiere. Mala palabra está diciendo un siervo vigilante. Dios quiere, hermano, una iglesia que vigile, no que duerma. Una iglesia que esté atenta. Una iglesia, hermano, que esté esperando la venida de Cristo Jesús. Hoy pudiéramos decir, ¿cuántos estamos esperando a Cristo? ¡Amen! Pero ¿cómo lo estamos esperando? Con las lámparas encendidas. Están encendidas estas lámparas para que alumbre vuestra vida y alumbre, hermano, la vida de los demás. ¡Amen! Yo no me siento cómodo cuando Dios me ciña a mí. Yo no me siento cómodo porque, hermano, tengo que levantarme de la cama, ya sea a leer la palabra, o a orar, o a hacer lo que Dios me está pidiendo que Él quiere que yo haga. Por eso habla acerca del siervo vigilante. Estén seguidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros ser semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Mire qué interesante, porque el apóstol Pablo hace una relación en el libro de Efesios, de que la iglesia es la esposa del Cordero. ¡Amen, hermanos! La iglesia es la esposa del Cordero. Ahora, cuando está hablando entonces acerca del siervo vigilante, aquí a quien está involucrando, es la iglesia del Señor. La iglesia tiene que estar vigilante, hermano. ¿Amen, hermanos? ¿Cuándo están vigilando? ¿Cuándo se van a comprometer a vigilar, hermano? ¡Amen! Esto debería de traer preocupaciones a la iglesia. Hoy se ha perdido el interés dentro de la iglesia de ser hombres y mujeres vigilantes para Cristo Jesús. Yo le decía hace un momento, hoy sale la noticia, viene una tormenta, viene un huracán. Oigan, oígame, no venimos a la iglesia por ir a comprar los víveres. Hoy nos queremos preparar, nos queremos armar con todo, hermano. No importa que en la caja hay una fila de 15 personas, pero yo voy a esperar aquí. Yo voy a esperar. Hermano, y cuando se nos habla de vigilar, de poder, hermano, estar en vigilia, estar vigilando, estar haciendo lo que la palabra de Dios dice, que vele otro. Que vigile otro. ¿Podrá decir gloria a Dios, hermano? Acuérdense que gloria a Dios, dice gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y hoy se ha perdido, hermano, el interés del siervo vigilante. Hoy queremos vigilar hasta tales horas nosotros. ¿Ya le di para allá? ¿Por qué, hermano? Porque no nos estamos dejando ceñir por parte de Dios. Ceñidos, vuestros lómpulos, perdón, ceñidos, vuestros lómpulos, lobos, perdón, y vuestras lámparas, estén encendidas. Ceñidos, vuestros lómpulos, y vuestras lámparas estén encendidas. El siervo vigilante. El siervo que vigila, hermano. Hermano, hay una palabra más adelante que me encanta, y yo le he dicho, Señor, Dios verdaderamente está tratando, para las personas que verdaderamente estamos atentas a poder entender. ¿Sabe por qué? Porque sus discípulos llegaron a preguntar, ¿y esta palabra es para nosotros o es para los que están alrededor? Y ustedes y yo lo vamos a ver más abajo, unos versículos más abajo. ¿Cuál es el problema de hoy en día de nosotros? Que queremos ser cristianos y que la palabra sea para el que esté sentado a la paz, sea para el que esté al frente o atrás, pero esa palabra no es para ti. Y Jesús les estaba diciendo, siervos vigilantes. ¿Cuántos siervos, hermano, eran vigilantes? Aleluya. Y ya apagaron, miren la linterna con la que vigilaban, con la que salían a chequear. Cualquier ruido que oían, un vigilante, hermano, una persona que vigila, cualquier ruido que oye, que escucha. Hermano, espera, si usted no va a escuchar que le están trateando su carro allá afuera y usted está en su casa, ¿usted se va a quedar dormido? Usted, hermano, sale a mirar. Usted sale con el teléfono 9-11, dice. 9-11. Algo tiene que hacer aquella persona. Está atento, está vigilando. Está diciendo, aquí anda el ladrón. Aquí me anda visitando alguien que yo no he invitado. El siervo vigilante. Hermano, el negligente. Ay, ay, que se lo lleven, mañana lo reporto. Miren, miren, qué idea brillante, ¿verdad? Que salen, que surgen. Miren, nuestra hermana está diciendo, hay que la aseguranza nos de otro nuevo. Por no quererse levantar, por no querer salir a vigilar, a mirar espiritualmente, hermano, viene siendo lo mismo. Dios quiere que usted sea un siervo, una sierva, que vigile. No, pero que vaya mi esposo. Que vaya mi esposo. Que vigile el jurano. Que vigile el sultano. Ay, voy a ver si yo voy después. Vive Dios, alegría. El siervo vigilante, hermano, tiene que estar vigilando todo el tiempo. Me encanta esa relación que hace, que cuando el Señor venga, dice, de las bodas, cuando el Señor venga. Y esto, hermano, hace una relación acerca de la iglesia. Que somos usted y yo. A su nombre, hermano. Miren lo que dice el verso 37. Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales su Señor cuando venga, halle velado. Bienaventurados. Imagínense, hermano, aquellos siervos que, que por ahí esté yo incluido, hermano, y venga el Señor y me halle durmiendo. Cuando era tiempo de vigilar, habrá excusas. Señores, que me dolía la cabeza, señores. Señores, que ahora que yo vigilo, necesito una tacita de café. ¿Por qué, hermano? Porque a veces pensamos que el café nos ahuyenta el sueño y así podemos vigilar. Como decía la hermana, paradigma que hay en la mente del ser humano. Y dice, no, yo no vigilo porque otro día me duele la cabeza. Otro día esto, otro día. Hermano, tantas cosas. Y Dios lo está mandando a usted y a mí a que seamos siervos vigilantes. Que podamos vigilar, hermano. Amén, hermanos. ¿Hay gozo o no hay gozo? Gloria al Señor. Bienaventurados aquellos siervos los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá. Allá para allá, ahí aparece por segunda vez esa palabra. ¿Quién se ceñirá? El que venga o el que esté esperando. Porque en el verso 35 dice estén ceñidos. No está diciendo que cuando su Señor venga voy a ver si me queda el cincho para yo ponérmelo. No, estén ceñidos vuestros lombos. En otras palabras, estén preparados. Y muchos hermanos hoy están en ese sentir. No, ahí cuando la trompeta suene seguro que la alarma me va a despertar. Sí, hermano. No, yo me voy a echar mi descanso. Yo me siento que ando bien con el Señor y Dios conoce mi vida. Amado Jesús. Cuando suene la trompeta yo me voy, seguro que me voy. Hermano, hermana, ¿estaremos vigilando? ¿Estaremos haciendo lo que la palabra de Dios nos hace? Bendito. Siervos vigilantes, hermano. Gloria a Dios. Siervos vigilantes. Tú puedes sonreír, hermano. Veo que los rostros están cambiando. Veo que los rostros están cambiando, hermano. Pero usted gocese, gocese, gocese. Gócese porque es la palabra de Dios. Dios quiere con las mujeres, hermano, jóvenes, siervos vigilantes. A veces vigilamos en otras cosas, hermano. Mira, mira qué privilegio lo que dice la palabra. Por dónde nos quedamos. El verso 38, dice, o 37. Dice, de cierto, digo, que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirle. Como cuando Jesús, hermanos, se ceñó su manto y se sentó a lavarle los pies a su discípulos. Que dice que se ceñó para poder servirles a los discípulos. Hermano, Jesús dice la palabra o en este caso la parábola que este Señor se ceñirá y aquellos siervos vigilantes, hermano, tendrán parte en la mesa donde su Señor repase. Pero la palabra está hablando de los siervos vigilantes. De aquellos que vigilan, hermano. De aquellas, hermanas, que vigilan. De aquellas que están metidas en el espíritu, hermano. De aquellas que si hoy se les pregunta cuál es el tiempo que están viviendo, ellas aprenderán a decir, hoy es el tiempo que estamos viviendo, tiempo profético, tiempo, hermano, que la palabra se está cumpliendo. No dirán la noticia que dice la televisión, la noticia que dice la radio. Estamos en tiempos lluviosos. Vienen tiempos huracanados. No. Dirán, hermano, cuáles son los tiempos que usted y yo estamos viviendo como hijos e hijas de Dios. Aquellos que están vigilando, hermano. Yo le hablaba acerca de una persona que está siguiendo la noticia. Usted ve a los reporteros que son a cinco las cinco y media de la mañana y ya están en el hogar de los hechos. Están grabando, están ahí, hermano, recopilando la noticia para que minutos después aquella noticia sea una explosión y aquella noticia llegue para aquel que se levantó tarde. y usted alaba a Dios, hermano. A mí me ha tocado, hermano, escuchar noticias tarde. Pero hay otros que ya temprano ya tienen aquella información. Hay otros, hermano, que el periodista a las cinco de la mañana, mire, ya está listo, está vigilando, está atento de dónde va a salir la noticia, de dónde va a surgir la noticia y aquella persona se va a aquel hogar, está ahí atento, está vigilando, está atento para la noticia. Así necesita Dios un pueblo, una iglesia que esté vigilando, que esté atento. Seguimos, hermano. Miren lo que dice el verso 39. Ah, el 38, gracias, hermano. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos cielos. ¿Sabes por qué dice la palabra, hermano? Porque lamentablemente muchos de esto yo me cansé de vigilar. Tú sigues vigilando, yo la vigilei y tú te vas a ver que te vas a cansar de vigilar. Hay personas con ese pensamiento y con ese vocabulario dentro de la iglesia de Dios. Dentro de los escogidos, dentro de los redimidos, que Dios vendrá por su iglesia. No, yo ya estuve la primera vigilia y ¿qué vigile otro? Pero que dice la palabra bienaventurado el que cuando yo venga esté en la segunda vigilia. Que esté en la tercera vigilia. Ahora, usted me podrá decir, mire, hermano, lo que Lucas está hablando ahí acerca de la vigilia, no está hablando de todas las vigilias que se hacen en un mes, está hablando acerca de las horas, de lo que se acostumbraba, hermano, a hacer la vigilia. Pero si usted me permite aclararle que la primera vigilia, la segunda y la tercera vigilia está abarcando hasta las cuatro de la mañana. Segunda vigilia. Tercer vigilia, hermano. Está cabeceando ya la hora a las tres de la mañana y la cuarta vigilia está llegando a las seis de la mañana donde ya el alba está rayado. Donde la claridad está saliendo y está anunciando lo que la oscuridad escondía. Hoy en día, hermano, nosotros vigilamos por ahí hasta las dos y estamos ya así, con los ojos cargados del sueño. Queremos dormir, queremos descansar. Hermano, llegamos a la casa y no vamos a dormir. Pero Dios quiere el siervo vigilante. Dios quiere hombres y mujeres vigilantes. Una iglesia despierta, no es porque tenga sus ojos despiertos, ¿no? Es que esté vigilando, hermano, leyendo, escondriñando las palabras. Hermano, que cuando Dios nos pide que vigilemos, ahí la iglesia tiene que estar vigilando. que esté ceñido. No, hermano, es que estoy cansado. Es que aquí no está preguntando si está cansado o está de vacaciones. Si está ceñido, va a ser lo que la palabra de Dios le está pidiendo que haga. ¿Verdad que rico es cuando uno mismo se cina? Yo le hablaba acerca de esto, de la faja. Tiene varios hoyitos y cuando yo siento que esta carne se ve tirando, digo, en este hoyo no me agrada, me agrada en este otro que está acá. En el que la faja no me aprieta. Amén, hermano. Queremos que nuestro caminar, hermano, sea un caminar flojo, un caminar que nos sintamos a gusto, que nada nos estorbe, que la faja, hermano, que al quitarnos el pantalón, que la carne nos quede marcada. Usted sabe de lo que le estoy hablando. Y eso me gusta, porque podemos comprendernos, podemos entendernos, parábolas del siervo vigilante era algo que Dios quería que su pueblo entendiera. A veces cuando yo andaba en un pantalón o una faja bien apretada y yo me lo quito y me quedo sobando aquí, hermano, que me quedo viendo que la marca en el pellejo, en el cuero, en la carne me quedaba ceñida. la carne no se sentía cómoda andando así. Luego que, hermano, en otro lugar, ¿qué estará diciendo? Usted sabe de lo que yo le estoy diciendo. Que la carne no se siente cómoda mientras nosotros andamos apretados, mientras andamos ceñidos, no nos sentimos cómodos. Queremos algo más suave, algo más mejor para sentirnos cómodos. Lo mismo es espiritualmente. Cuando la palabra, hermano, nos está hablando, cuando la palabra nos está apretando, ay, hermano, nosotros no hayamos qué hacer. Cambiamos de mirada. Buscamos otro libro de la Biblia. ¿Por qué, mi amado hermano y hermana? ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos hombres y mujeres vigilantes. que vigilemos, que estemos despiertos, que no estemos dormidos. A su nombre, Gloria, hermano. Y miren lo que dice el verso 39. Voy ahí terminando. Pero sabé de esto, que si supiera el padre de familia a qué horas el ladrón habría de venir, velaría, ciertamente, y no dejaría minar su casa. aquí está hablando acerca de la casa tal vez en la que usted y yo vivimos, pero el énfasis que queremos hacer hoy en esta noche, su casa espiritual. Si usted está vigilando, hermano, usted no va a permitir, hermano, que el enemigo llegue y destruye a su casa espiritual. Usted sabe que tiene que estar atento. Usted sabe y yo sé que tengo que estar vigilando. Amén, hermanos. Dice el verso 40. Vosotros, vosotros, pues, también estar preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El verso 41, mire lo que dice. Entonces, Pedro le dijo, Señor, y esto usted y yo me relaciono como persona o como iglesia, dice esta parábola a nosotros o también a todos. Si usted se da cuenta, en el verso 35, donde estuvimos dando lectura, habla acerca del siervo vigilante, del siervo que vigila. Pero ya en el verso 41, usted se da cuenta, hermano, que hay una sola conexión porque no brinca al 50, dice verso 41, donde la palabra del Señor está hablando entonces acerca del siervo infiel. Del siervo que sabe hacerlo y no lo hace. Del siervo que sabe que tiene que vigilar y no vigila. Entonces, Pedro le dijo, Señor, como yo me he hecho esta pregunta, como tal vez usted se ha hecho esta pregunta, ¿será que vigilar es para mí también? Señor, yo ya llevo 10 años en el evangelio, tengo que seguir vigilando. Tiene que seguir vigilando. Señor, yo estoy muy joven, tengo que vigilar. Esto es para mí, Señor. Señor, sí, es para usted. Usted tiene que vigilar. Amén. Entonces, Pedro le dijo, Señor, signo de interrogancia, de pregunta, y dice, ¿dices estas palabras a nosotros o también a todos? Yo me imagino como que Pedro queriendo escuchar aquella respuesta del maestro diciéndole, no, ustedes son mis discípulos, ustedes no tienen que vigilar. Imagínense esta noticia para Pedro, que el maestro le hubiera dicho, no, Pedrino, tranquilo, tú andas conmigo, tú eres un siervo bueno, yo te conozco, no tienes que vigilar. Yo me imagino la sonrisa de Pedro, alegre, contento, porque no tenía que ayudar, porque no tenía que vigilar, porque no tenía que orar, porque no tenía que sacrificarse, porque no tenía que ceñirse sus locos para poder le decir. Por eso él le pregunta y le dice, entonces Pedro le dijo, Señor, dice esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a cuál su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? bienaventurado que el siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Amén, hermanos. Dice el verso 44, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Hermano, la palabra nos habla, ¿usted quiere que Dios le ponga sobre bienes? ¿usted quiere reinar cuando Cristo venga? Yo anhelo, yo deseo reinar cuando Cristo venga. Entonces hay que ser un siervo fiel, entonces hay que ser un siervo vigilante para que cuando su Señor venga nos haya haciendo así. Dice el verso 45, mas si aquel siervo digere en un texto mas si aquel siervo dijere en su corazón mi Señor tarde en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse vendrá el Señor y aquel siervo el día que este no espere y a la hora que no sabe y le castigará rápidamente y le pondrá y le pondrá mire que interesante hermano dice la palabra este siervo piensa y si digere en su corazón mi Señor tarde en venir hoy no voy a vigilar y comenzare a maltratar dice a sus siervos aquellos hermanos que tal vez nos oyen o aquel que le pregunte hermano se va a quedar a la vigilia hoy y cual es la respuesta que damos maltratamos a veces dando una respuesta positiva si hermano yo voy a vigilar vamos a unirnos vamos a quedarnos a veces la respuesta que damos no yo ya vigilar yo sé que está bajando pero yo ya vigilar también no lo hago yo ya me voy comienza a maltratar a hablar a decir lo que su Señor o lo que la persona siente en su brazo hay de aquel siervo que dijere su Señor tarda en venir y voy a comenzar yo a leer a embriagarme no estoy diciendo que el cristiano pueda hacer que se vaya por allá y se tome embriagarse hermano se refiere que en vez de estar vigilando en la iglesia va a mirarse una movie está embriagado allá está entretenido me voy a echar mis dos horas en ese aparatito que usted y yo tenemos de 600 dólares porque es más inteligente y nos metemos aquí porque el embriagarnos entendemos hermano cuando alguna persona toma se emborracha se embriaga ya no sabe lo que está haciendo se embriagó pero espiritualmente hermano será todo aquello que nos aparte y que nos saque de la voluntad de Dios hay de aquel siervo que diga no mi Señor tarda hoy yo me voy a dar un break y me voy a ir a hacer lo que yo quiera voy a comer voy a beber voy a hacer lo que yo quiera y en ese momento hermano cuando este siervo piensa de esa manera dice la palabra que su Señor tiene y dice que lo pondrá con los infieles usted y yo decidimos dice el verso 47 y esto es lo que me encanta de la palabra aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos los besos aquel siervo que conociendo la verdad que conociendo lo que su Señor le mandó a hacer y no lo hace dice recibirá azotes y no serán de los buenos más el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote será azotado poco o sea no es que se va a quedar sin ser azotado ¿podrá alguien glorificar a Dios hermano? sí porque a veces encontramos este tipo de personas no si yo me pierdo me voy a perder y comienza a justificarse es más peor para aquel que ha conocido y comienza pero dice no se quedará sin castigo será azotado dice poco pero aquel que conoce aquel que sabe mire hermano a veces nosotros nos sentimos contentos alegres hermano porque en mi caminar como cristiano llevo 10, 15, 20 años en el evangelio hermano y nos sentimos porque creemos que ya 20 años que creemos pónganme atención acá hermano no se me distraiga gloria al Señor que a veces creemos que 10 años hermano eso nos da la experiencia nos da el conocimiento wow yo voy a triunfar poderosamente y dice la palabra que nos sale peor porque 25 años de haber conocido la palabra de saber como yo debo de conducirme al final no lo termino haciendo como yo debería de hacer y dice que será azotado peor menos estar atentos hermano estar vigilante estar atentos mire a lo que la palabra del Señor nos está diciendo ahí se me cayó se le yo aleluya se le yo se le yo se le yo gracias yo 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 seré yo pero acá me está diciendo que yo tengo que ser el siervo vigilante y voy a terminar con esta lectura amén vamos a leerlo del verso 58 para finalizar más el que sin conocer raíz o cosas dignas de azote será azotado poco porque a todo aquel a quien se haya dado mucho mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá hermano Dios no está jugando Dios no está jugando Dios le está diciendo y que usted y yo y podamos decir como que yo le diga hermano mire sáquese su cartera y cuánto y cuánto ando usted yo ando 50 bueno 50 yo le demandará el otro dice yo ando 80 pues el 80 se le demandará y usted cuánto anda hermano yo ando 100 pues al 100 se le va a demandar otro dice yo ando la chequera ahí se le pone lo que quiere se le demandará hermano conforme la capacidad que Dios le ha impulsado a usted y lo que quiere su madre el siervo vigilante el siervo que vigila el siervo que está atento yo no sé por qué Dios se me ha metido en la casa hay personas que están vigilando de ser esa tormenta para donde va y si usted le pregunta al que da el recorte de dónde se mueve ahorita está pasando por dominicanas a tales horas de la mañana va a estar tocando las costas de la florida a tales horas va a estar llegando por allá a tales horas va a estar por acá hermano están miren concentrados están pendientes están ellos ahí para dar la noticia hermano a qué hora comienza la vigila qué día toca la vigilia estaremos pendientes estaremos nosotros hermano como esta gente reportera para dar la noticia póngase de pierna un hombre una mujer vigilante un siervo que vigila eso es lo que Dios está pidiendo de mí yo no puedo hoy a estas alturas decir Señor yo 18 años te he servido y me lo voy a tirar suave no porque la Biblia dice que entonces si yo me aparto voy a recibir azotes que serán más duros y que serán más difíciles yo voy a una ley esta noche hermano para poder cerrar este tiempo gracias si no deciden que hoy tenemos vigilia hoy tenemos vigilia hermano hoy tenemos chau